No, ahí no. Sí, vamos para acá, vamos para acá. Y el destino me fue Acerca hacia ti ¡Kyuubatos! Aquí Max y Joshua. El día de hoy jugaré este juego llamado Death Forest. Es un juego de terror con temática japonesa. Son de los que más me asustan, así que no sé qué esperar, la verdad. Ok, ya. Pero bueno, antes de comenzar, un saludito a Valentín Váncaramírez, Matías Zanda, Queya Idiotka, Mía Underverse, María Teresa Barranco Mejía, María 64, y un saludo especial a Eduardo Cuadros. Espero que todo mejore para ti. Y pues bueno, comencemos esto de una vez. Bueno, pues ya estamos aquí, ¿no? Vamos a explorar tantito. Eh... ¿La cámara cómo funciona? ¡Ah, ya! Funciona como la de coraje. ¡Oh! Tengo una moto. ¡Hey! ¡Eso es bastante bueno! Dice... Gasolina insuficiente, sin aceite, bujía rota. Eh... ¿Cómo puedo interactuar con la...? ¡Ah! Y las llantas están dañadas, creo. ¿Y su sonido? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! ¡Ay, ay! Escuché nomás cómo se hizo una musiquita y de repente estaba esta coche. ¡No! ¡Corre! ¡Ay! Ok, no la voltees a ver si estás huyendo. La cara me está siguiendo, así que voy a intentar entrar aquí a ver si se puede. ¡Sí, sí, 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 sí. ¿Y la cara? Ok, la cara se queda ahí. Eso es bueno, vamos a ver ahora qué hay aquí. ¿Y eso? ¡Chintrolas! Me escapó de la cara y... ¿Escucharon cómo gritó? ¡No, no, no, no! Soy tremendo, soy muy loco ¿Hola? Chintrolas, agarré algo No sé qué agarré Esta debe que ser la buena, ya me mató Tres veces ese madafaka, a ver Ok, como diría el Wolfie, ¿no? Cinco baros para la cagua Está ese tipo Bien deshidratado ahí Ayúdenme, por favor Chintrolas Ok, tengo la gasolina ya, creo Creo que a lo mejor esa cosa es como Gasolina, ¿no? Sígueme madafaka, sígueme Escucho la respiración en mi nuca Corre, corre, corre Corre, corre, corre Ay, ay, creo que sí Ay, ay, ahora sí Ay, listo, calisto Y, ¿ahora qué? Veamos Mmm, un acantilado ¿Puedo brincar por aquí? No Bueno, es hora de irme, creo Mírenlo ahí Todo bien desesperado, ¿eh? Lo bueno es que, bueno Ahorita, por todo lo que he estado indagando ahí Creo que ya no es necesario Entrar de nuevo a la jaula Aunque, ando pensando Mmm, ¿cómo se dice? Si había una rampita Seguramente Iré con la moto Y arrancaré y me iré ahí Brincaré Como estilo Estilo el ET El marcianito Ok Agarré otra gota No sé para qué sea Pero Bueno Voy a ir por acá A ver qué hay La cabezota me va a estar Siguiendo Así que Bueno Lo bueno es que Es bastante lenta Eso es bueno Ok, veamos Parece ser que hay cosas aquí Bueno A la derecha Bueno Una batería Esto me sirve mucho Ok Está esa cosa ahí Oh no Ahí viene Está atrás de mí, ¿verdad? Está atrás de mí Eh, ¿dónde está? Ah, ok Eso, cabeza ¡Lárgate de ahí! ¡Lárgate! Ok, ok, ok Ya agarré esa cosa Ahora Quiero ir allá arriba A ver qué hay Seguramente Eh Allá arriba hay una pieza importante Seguramente Igual Ah, ok Ya no hay nada No sé Cómo voy No sé cómo voy a ir allá arriba Pero bueno Seguramente hay cosas así Random Como estas, miren Esas velas O Creo que son baterías Pero que nomás pusieron aquí Ok Allá veo cosas Así que seguramente Puede haber algo No, corre, 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 corre ¿Saben qué? Me gustaría correr Pero no se puede Ah, escaleras Nice Sube, 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 sube Por favor dime Que la cabeza no puede subir escaleras Por favor dime, dime, dime Si puede, si puede Corre, 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 corre ¿Qué es esto? ¿Un puente? No me importa No me importa que sea un puente Escucho la cabezota Escucho la cabezota Escucho la cabezota Si, si viene, si viene, si viene, si viene ¿Qué es esto? ¿Es una puerta? Entro Yo lo, me muerto un bledo Ay Chintrolas Por voltear Le tuve que cerrar la puerta Tuve que cerrarle la méndiga puerta Pero no lo hice Valiendo queso Me pregunto que habrá en esa casa O más bien Yo digo que si cierro la puerta Debería de desaparecer, ¿no? Ah, miren Ahí está la cabezota ¡Moder Hola cabecita! No me alcanzas desde ahí, ¿verdad? Te trabaste, ¿verdad? Estamos ya aquí en la casita Cierrate casita Ok, dice que no Ok Caj Amazon Amazon.co.gp Entendible Ok, una radio ¿Y esto? La radio, ok Parece que no hay nadie Voy a... Ay, la batería, la batería, la batería Necesito agarrar la batería Ahí está Un casillero ¿Puede haber algo? Alguien está golpeando el casillero ¿Hola? ¿Debe que haber algo? No, no, no Tal vez solo es algo para asustar Seguramente ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡La bujía! Ok No, no No confío en esa cosa Pero bueno, a ver ¿Hola? 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 ¿No eres mala? Oh ¡Me dio una batería esa tipa! ¡Qué agradable! Bueno Creo que los dioses no me han abandonado Todavía tengo aliados aquí Pero Iba a decir ¿Quién eres, manafaca? Pero la vi Bien pacífica O sea Hasta me dio una... Se agachó Me dio una batería Qué agradable la verdad Ok Una bujía Y pues Hora de indagar A ver qué más hay Brinco Y ahora voy a indagar por aquí A ver qué hay A ver Puede haber algo chido la verdad No lo sé A ver Con cuidado Chintrolas Esto es como un laberinto Pero está bien Supongo No sé Sí La derecha Siempre cuando vean un laberinto Vayan a la derecha La derecha es buena O debe... Bueno Aquí ya no Izquierda Sí Este es el camino Excelente Veamos A ver Esto es como... Ok La música se empezó a poner toda... Siniestra Ok Por aquí puedo subir ¿Y qué hay para acá? No sé Puede haber algo A ver Veamos Todo da un poco de miedo La verdad Para abajo Bueno Vayamos abajo A ver qué hay Si me muero Pues Ni modo ¿Qué se le va a hacer? Ay Dios Estoy hablando mucho Porque Me dan Mucho miedo Este tipo de juegos En serio Me dan mucho miedo Este tipo de juegos Y al hablar Se me quita un poco El miedo ¿Qué es esto? ¡La cinta sí! Madre mía ¿Qué es eso? ¡Corre! 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 ¡El chabuco! ¡Es el primito! Es el primito ¿Qué te dicen? ¿Me prestas la Play? ¿El Xbox? ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre, corre! En serio No quiero voltear No quiero voltear La última vez que Que volteé Me mató la cabeza Así que Espero que esta cosa No me siga Capaz que Si salgo del laberinto Este Ay, lo escucho Lo escucho cerca Ay, mi batería Se va Está por acabarse Mi batería Está por acabarse Corre, 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 corre Bueno Eh, bueno Vayamos por aquí Debo que encontrar Ese puente Ese puente Es la clave ¿Qué? Capaz es que Era por el medio Seguramente Sí Qué raro Esta vez no escuché No escuché nada Bueno Por no escuchar nada Me refiero Eh Bueno, no ¡No! ¡Ay, no! Por lo menos Ya sé Dónde está Lo que es La cinta Y el tornillo Me falta saber Dónde está El Rotoplast Y lo que es La lavadora Lo que Bueno La gasolina Seguramente La voy a tener que conseguir De todas las cositas Que suenan como gotas Pero la otra No tengo ni idea De dónde la puedo conseguir Ya he estado explorando Un poquito por aquí Y no veo más caminos ¿Saben? Mientras seguía escapando De Paquita Cabeza Me di cuenta de algo Eh En la parte donde había rocas Esta Hay como una tipo cueva Así que Seguramente Puedo subir ¿Dónde quedó Paquita Cabeza? ¿Me estabas siguiendo? Ahí viene Ok Pues Vamos a intentarlo No pierdo nada Ok Sí, 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 sí Sí, 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 sí Ok Paquita Cabeza Te quedas ahí Ok Pórtate bien Sí Ok Por el momento Ya encontramos A un hombre blanco A un Niño Raro Con brazos largos Mandíbula Grande Y la Paquita Cabeza No sé si Aquí haya Más enemigos Pero Ay ¿Escucharon eso? No 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 Además Este Este lugar Me recuerda A un juego Que una vez Intenté jugar Ah Un río Bueno Como me iba diciendo Que era como de una Ah La lavadora Yes Vámonos 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 No 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 Por aquí Sí La batería me va a guiar Batería guíame Por aquí Por aquí Vámonos 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 Uy No Ah Ah Bueno Al menos Ya sé dónde está lo otro Eh Antes pensé que sólo aquí era caída Pero no Miren Había un camino Lo bueno de estar explorando Eso es bueno Lo malo es que este camino es chiquito Y pues Paquita Cabeza puede venir Aunque me pregunto qué puede haber aquí Digo Ya sé dónde está todo ¿No? Sam ¿Qué es eso? No, no, no Doble susto Doble susto ¿Qué susto? ¿Esto es la gasolina? Digo ¿El aceite? ¿El rotoplas? ¿Entonces qué son esas cosas que suenan como gota? No lo sé Bueno Al menos ya sé dónde está todo Ay Ok Me esperé el ¿Cómo se dice? El susto de la puerta Que algo así iba a pasar Pero no esperé que saliera esa Cuchinada cara O más bien pensé que me iba a aniquilar O algo así Pero no Rápido, rápido, rápido Porque la cabeza Viene La cabeza viene Ahí está Ok Ya son dos cosas Y pues Me iría la verdad Pero Quiero saludarla Buenas Domo arigato Gracias Qué agradable la verdad Ay Bueno ¿Por dónde vendrá la cabeza? ¿Vendrá por aquí? Sí No, no, no Ay Bueno Bueno Ya sé dónde está todo Ya sé dónde está todo Por andar de fisgón Por andar de fisgón Ya sabías que iba a entrar Pero bueno ¡Ah! Lo primero que debo que conseguir Es la llanta que está aquí Porque para mí es lo más difícil Tal vez me muera Porque todavía no me aprendo Cómo funciona el laberinto Más bien cómo es Agarro esto Corro 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 Todavía tengo Dos de batería Eso es bueno Ok Según yo Esto es lo más difícil Entre comillas Bueno Aunque el de la cueva Puede ser también peligroso No sé qué vaya a pasar Pero está bien A ver Con cuidado Según yo Después de subir aquí Hay como Ahí viene Algunos Tres pasadillos Pasadillos O algo así Ah sí Es el de en medio Según yo es el de en medio Sí Sí Nice Ok Me voy por aquí A la derecha Y ahora me voy Full izquierda Me voy full izquierda Porque así era Sí Por aquí Uy no No lo escucho Ok Sí Escapé Escucho la cabeza Escucho la cabeza Corre 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 Ok 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 Al menos ya aprendí un poquito Cómo funciona esto Ok La cabeza me va a seguir Ahorita Voy a ir por la Bujía Y luego Voy a ir por Cómo se Y esto ¿Y esto? ¿Por qué? Ah ya Ya Esto pasa cuando no tengo muchas baterías Valiendo queso No Ahí no Sí Vamos para acá Vamos para acá Y el destino Me fue Acercar Hacia ti He estado pensando un poquito Y capaz que esto es primero Y se preguntarán ¿Por qué? Porque debo que abrir esa puerta del otro lado Y si tengo la moto y todo eso Pues va a valer queso Sí, va a valer queso Porque no la voy a poder abrir Ok Vámonos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Nice Al menos ya Aprendí esto un poquito Ahora abro esta Y sí, miren Está la puerta abierta Para cuando vaya por la moto ¿O no? Ahí viene la cabeza Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Facilito Voy a ir por la que está aquí Necesito aprender Debo Debo de aprender Debo de aprender Ay Ay ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! Sí me sigue Sí me sigue No voltees No voltees Sí escala Sí escala Sí escala Ok ¿Escuchen eso? Me está siguiendo Pero bueno Aquí la clave Es la Siguiente ¿Cuál? Agarro La lavadora Ahí está Esa cosa va a venir Por aquí Así que ¿Por qué no? Ok Ok Esta debe que ser La buena Esta debe que ser La buena Ya me he muerto Un montón de veces Sí creo que es Sí creo que es por aquí ¿No? No No es por aquí ¡Oh! ¡No! ¡Ahí viene! Sí, sí, sí Lo que tú digas Sí, sí Por aquí Por aquí No sé No sé No sé si es por aquí Tal vez sí Tal vez sí Tal vez no Sí ¿Cómo no? ¡Ay! Me sigue ¿Verdad? Me sigue ¿Hola? ¿Hola? ¿No? ¡Ay! ¡Ay! Una batería ¡Ay, Dios! ¡Ay! Ok, ahí viene La mendiga cabeza Ok, ya tengo Uno de los difíciles Ya tengo Uno de los difíciles Ahora debo Que ir al Méndigo laberinto A ver ¿Qué me Que me encuentro? Lo escucho Lo escucho Lo escucho Lo escucho Lo escucho Lo escucho No, no Lo escucho ¿Me están siguiendo? ¡Me están siguiendo! Ok, voy por acá Voy acá arriba Ok El niño Ese mendigo chamaco Voy a dejarlo Al último Si me matan Voy a dejarlo Al último Si me matan Porque Pensé que no me Pensé que no me No me seguía Ahí viene el mendigo Niño ¡Hola! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Chintrola 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 Ya sé Ya sé Si logro escapar Me voy a meter A la jaula Sí A la jaula La jaula Es mi escapatoria Ok Creo que ya Ahí está La mendiga Cabeza Ok Lo hice todo mal Creo ¡Ay! No puede ser Ya tenía casi todo Todo se derrumbó Dentro de mí Valiendo queso Este será el plan Voy primero por el de las rocas Ya que ese no me sigue Luego Abro la puerta Voy por la El aceite La bujía Y al final Voy por las llantas ¿Por qué? Porque ese méndigo niño Me sigue Me sigue Me sigue Igual que la cara Y lo peor de todo es que es rápido Espero que funcione mi plan ¡Uy! 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 ¡Corre! 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 ¡Ahí está! Lo bueno es que este ya me lo aprendí Más o menos Me salió bien La verdad Y estoy feliz Ahora ¿Qué será bueno? Sí Iré por la gasolina Yes O no sé Es más Voy por La bujía de una vez Sí Para que la niña me dé baterías Ya tengo la cochina bujía Ahora pues Toca ir por La La gasolina Digo Digo no La gasolina no Toca ir por ¡Ay! ¡Uy! Por esto El aceite ¡Corre! 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 ¡Ay! Sería curioso que esa cara que aparece más adelante me mate ¿No? ¡Ay! Espero que no A ver ¡Uy! ¿Ok? Esquivo 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 ¡Ay! Esquive bien Esquive bien Ok Ahora Voy a aprovechar para abrir la puerta Y ahorita regreso Ok Ya está esto La cara no viene Eso es bueno Tal vez esto Signifique Que sea bueno algo Tal vez Corre 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 Ahí está Espero que Como se dice Que la cabeza no me vaya a molestar En mi travesía de laberinto Eso espero Sería bien 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 troll Ahora sí Es todo Es todo Hay que correr Hay que correr Ay Si todo sigue bien Debería de montarme en la moto Y ahora sí Ya alargarme de este Cochino bosque Es que en serio Escúchenlo Ay No 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 me gusta ese sonido No me gusta ese sonido Sí 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 Vámonos Y la moto Y la moto ¿Dónde está la moto? Ahí está la moto Larguémonos aquí ya Oh Rum rum Eh No Puede ser Yo la manejo Ok Está bien Está bien Mira es que no la cajetíe Todo bien No choques No choques Por favor No la cajetíes Ahí está Sí 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 Oh no 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 Escucho al niño Escucho al niño Todavía Escucho al niño Todavía Vámonos Vámonos Sí ¿Ya? Sí 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 En serio No saben lo feliz No saben lo feliz que estoy No saben En serio Para juegos así de terror japonés Soy malo Igual que las películas Hola Ey Stalker Ey Los modelos Pasarela Pasarela Hasta este está sentadito Mira enseñando pierna Nice Veamos a ver Qué más hay Ah Yoshida Gracias Eres la única chida Gracias por la batería Mírenlo El primito que te pide el Xbox Todo un madafaka Sí, lárgate Y esa cara Esa cara me trolleó muchas veces ¿Te odio Yoshi? Yoshi Y pues bueno ¿Qué me pareció este juego? Bueno, en primer lugar estoy viendo que este juego fue hecho todo por Cas Si miren literalmente todo hecho por Cas Pero bueno El juego me gustó Como dije Los juegos así de terror japonés Siempre me darán miedo Siempre Los monstruos estaban interesantes Solo que no esperé que dos me siguieran Sí o sí Bien madafakas la verdad Me aterré Me entretuve Estuvo bueno la verdad Y pues me pregunto cómo voy a explicar esto ¿Cómo saldrá la teoría? Bueno, tengo algunas ideas Pero No sé Será medio raro Pero bueno Espero que hayan disfrutado el video Si es así Denle like Comenten Y si son nuevos Suscríbanse Los quiero Bye ¡Suscríbanse! 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 ¡Suscríbanse!